Y vamos a respetar siempre la voluntad de los pueblos. No va a haber imposiciones, no vamos a cometer los errores que se cometieron en el pasado. Vamos siempre a escuchar a todos, vamos a escuchar al pueblo. Porque lo que quisieran, algunos se consideran de izquierda, se consideran de izquierda. Y ahora los que pensaban que no íbamos a lograr esta transformación sin violencia, pues están un poco despiciados. Los veo muy nerviosos y a veces asumen actitudes de los conservadores. Los conservadores es lo que se dice a veces de que los extremos se tocan. Es decir, la extrema derecha y la extrema izquierda. Pero afortunadamente ya muchos, muchos están reflexionando acerca de que no se puede hacer oposición a un gobierno que está gobernando para servir al pueblo. Pero nosotros estamos representando un gobierno honesto, un gobierno democrático, un gobierno humanista. Y no vamos nosotros, repito, a cometer ninguna arbitrariedad. Y digo esto porque ahora que vamos a construir el Tren Maya, inmediatamente se dice no al Tren Maya porque el Tren Maya va a acabar con los árboles, va a acabar con la selva. ¿Saben ustedes por dónde va a transitar el Tren Maya? Por la vía del ferrocarril que se construyó en el siglo pasado. Pero por ahí se va a construir la nueva vía. Es decir, se va a mejorar la vía que existe desde hace 70, 80 años. No se va a afectar absolutamente nada. No se va a tumbar un árbol. ¿Pero por qué esa oposición? Porque quieren que quedemos mal. ¿Por qué quieren que quedemos mal? Pero otra cosa. ¿Qué pasó con el aeropuerto de Testoco? ¿Qué dijimos? De que iba a una consulta. ¿Y qué dijo la gente? No, y no se va a construir el aeropuerto de Testoco. Por eso no tenemos ningún problema de conciencia.